El me mintió, el me dijo que me amaba y no era verdad El me mintió, no me amaba, nunca me amó El de los que lo adoraba, el me mintió, el me mintió Era fuego y nada más, era solo fuego, pero su validad El me mintió, con el corazón desbordado y el rostro mojado Tu gran desdichada quisiera morirme Mentira, no fuera mentira, los brazos no anotan Las vueltas caricias que me estremecían El me mintió, el me dijo que me amaba y no era verdad El me mintió, no me amaba, nunca me amó El de los que lo adoraba, el me mintió, el me mintió Era fuego y nada más, era solo fuego, pero su validad El me mintió, en todo el amor que curaba, jamás tuvo nada Yo fui simplemente otra más, que lo amaba Pero tú que estás, me lo quiero, tú que eres tan bueno Ya no te deshuella y mi piel es tu dedo El me mintió, el me dijo que me amaba y no era verdad El me mintió, el me mintió, no me amaba, nunca me amó El me mintió, el me mintió, el me mintió Era fuego y nada más, era solo fuego, pero su validad El me mintió ¡Ay, Chiquillo!